¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo están? Finalmente estoy recuperado y listo para volver a subir videos al canal, y vamos a darle un poco de contexto a este video. Resulta que después de la última edición del Nidos Karak, la número 5, la cual van a tener en la descripción, ya que está su video a YouTube, al terminar nos dimos cuenta de que el señor John Hendrix anduvo otra vez hablando por Twitter. Este muchacho no nos deja de sorprender con la cantidad de cosas que está diciendo, y entre una de ellas tuvimos algo muy interesante, que es que sí gente, está confirmado que va a haber beta. Y no solo eso, sino que parece que va a haber dos betas. Vamos a hablar sobre eso en este video. Para empezar, esta es la nueva información que tenemos. Leonardo Bressan le pregunta a John Hendrix que cuando la beta se lance, ¿será abierta o cerrada? A lo que el señor John Hendrix responde, creo que es útil tener ambos. La verdad que no me esperaba para nada que digan esto. Realmente, si ustedes siguen mi canal, ustedes sabrán que yo pensaba que ya no había y no iba a haber beta. Ni siquiera pensaba que iba a haber una demo. Y si pensaba que habría una demo, sería un poquito antes de que salga el juego. Pero parece que no es la idea que tienen los desarrolladores de Hytale. Habiendo visto la información, vamos a tocar algunos puntos durante este video, los cuales, como trato de hacer siempre, van a estar listados en la descripción. Así ustedes tienen los timestamps para ir de un punto a otro si lo necesitan. ¿Cómo podría llevarse a cabo la doble beta? Es la primera pregunta que me surgió a mí y probablemente también a ustedes. ¿Cómo que doble beta? Es algo muy raro, ¿no? Pensábamos que no iba a haber beta por el simple hecho de que es un tópico que nunca creo se ha tocado desde que salió el primer trailer, si no me equivoco. Es decir, nadie tenía ni idea de qué iban a hacer al final con la beta. Si la beta iba a existir, si no iba a existir, si iba a ser una demo. Nadie sabía nada. Pero ahora tenemos la confirmación de que va a haber beta. Y no solo eso, va a haber dos. Una cerrada y una abierta. Entonces la pregunta que muchos tendrán en este momento es, ¿cuáles serán los requerimientos para entrar? A ver, para la beta abierta podemos casi asegurar que o bien va a ser para todo el que quiera descargárselo o bien va a ser para todos los que se hayan registrado en la página de Hytale. Porque recordemos que hay una sección para registrarse a la beta. Aunque yo apunto la verdad por la primera teoría. La segunda es que para la beta cerrada, en lugar de ser por registro de la página, sea solamente para un grupo preseleccionado de personas. Lo cual no creo honestamente. Porque algunos de ustedes sabrán que Noxy en su momento, hace bastante tiempo esto ya, dijo que la gente que tenga uno de los rangos más altos, si no es el más alto, lo siento no sé mucho de Hypixel, pero la gente que tenga o el más alto o uno de los más altos rangos VIP en Hypixel tendrían acceso a una beta a lo mejor. Y hace poco John Hendrix dijo que Noxy suele cumplir su palabra. Así que puede que haya dos opciones. Que la beta cerrada sea solo para esa gente, lo cual no creo honestamente. Más sabiendo la cantidad de gente que tiene el juego detrás no creo que hagan eso. Y la segunda opción, que creo que para mí es la más lógica, es que la beta cerrada sea tanto para esa gente como para todas las personas que se registraron en la página del juego. Y la beta abierta ya sea algo para lo que vos podés voluntariamente descargarla y probarla. Aunque esto obviamente no lo sabemos, no tenemos ningún detalle más allá de que se confirmó la beta. Pero hey, es una buena noticia, creo yo. Pero no para todos quizás. Ahora vamos a hablar de eso porque esto implica dos cosas. Vamos a hablar ahora de qué significa esto para la salida del juego, que es creo que lo más polémico que puede haber de esto. Para empezar, se sabe que una beta, técnicamente hablando, es una versión temprana en el desarrollo de un videojuego. No tan temprana como la alfa y el prototipo, pero tampoco es el release. Es como un punto medio. A lo mejor una beta llega antes que un release candidate o una pre-release o una snapshot release o algo similar. Es decir, estamos como en el medio del desarrollo, hablando de betas. Y eso es algo que puede preocupar a muchos. No, claro. Si están sacando una beta, muchos podrían decir, ah, ¿están sacando una beta? Eso significa que al juego le faltan años de desarrollo todavía. Yo no creo, si les soy sincero. No creo que eso sea así. Yo creo que si sacan una beta va a salir a lo mejor un tiempo antes. Yo diría yo de seis meses a un año antes de que el juego salga. No creo que el juego tarde cinco años más en salir. O sea, piensen que llegamos hasta este momento, ya pasaron como siete, ocho años de desarrollo del juego, ¿no? Y sacar una beta ahora es como decir, nos faltan ocho años más. Es decir, estamos en el medio del desarrollo. No tiene sentido eso, gente. Por el simple hecho de que con todo lo que estuvieron haciendo hasta ahora, apunta a que el juego está mucho más avanzado que sea la mitad. Porque si además es así el juego, no es que no va a salir nunca, pero si sale de acá seis años más, nadie va a jugar el juego. Porque es que nadie va a estar esperando seis años más este juego. Por más que la gente diga que sí. O sea, yo no soy una persona que quiero esperar siete años para Hytale. Yo quiero esperar a lo máximo un año o dos años más. Ya vengo esperando tres años junto a este. No puedo más. Hay mucha gente que está desde el primer día que se anunció el juego esperándolo. No puede ser que haya que esperar 12 años para jugar un fucking juego. No lo veo lógico y ellos yo creo que tampoco son tan descarados para hacer eso, pero eso no lo vamos a saber. La cosa es que esto puede ser malo para el juego o puede ser bueno. Depende cómo lo quieras ver. Si vos sos una persona a lo mejor un poco negativa, podrías decir que sí, que falta un año, dos años, tres años más para que salga el juego. Yo soy un poco más positivo y diría que la beta va a salir el año que viene a lo máximo. Pero de eso vamos a hablar al final del video. Más que esto, la verdad que este anuncio no creo que modifique mucho cómo va el tema. Es decir, vamos aún así a seguir recibiendo información. De hecho, este año recuerden que vamos a tener un blog post nuevo, se supone. Vamos a ver qué nos dicen ahí. Con suerte nos sorprenden. Espero que así sea para que levanten un poco el hype, porque la verdad que está bastante muerto últimamente la comunidad, diría yo. Mucha gente está triste, obviamente, porque el juego no parece ir en una dirección tan buena. Otros son mucho más positivos en eso y dicen que porque no están diciendo nada puede ser porque nos van a revelar un trailer nuevo o algo así. No, yo tampoco quiero hypear mucho, pero no sé. Yo me mantengo neutro últimamente. He estado más hypeado, sí. Mucho más hypeado que ahora. Pero de a poco todo va cayendo, ¿no? Pero bueno, quizás tengamos suerte y nos sorprenden. Realmente, para cerrar este video, amigos, quiero hablar sobre las predicciones. Ya sabemos a todos los jugadores de Heitel nos encanta predecir cuándo podría salir la próxima información, el próximo trailer, la próxima beta. Pero sí, como dije hace un rato, yo creo que la beta no significa tanto a este punto en cuestiones de cambiar cómo va a salir el juego. No creo que, quiero decir, no creo que anunciar la beta ahora significa que el juego va a salir en seis años. Yo creo que esto lo están haciendo para motivar un poco a la comunidad y que sepan que el juego no está tan lejos, ¿no? Yo no creo que la beta tarde dos años en salir, francamente. Yo creo que la beta este año no va a salir, eso casi seguro estoy. Podría ser, nadie lo sabe, ¿no? Pero yo creo que este año no va a salir, pero sí creo que si hay una beta, que ahora parece que sí va a haber, va a salir el año que viene, sí o sí. Sin embargo, esto puede ser una espada de doble filo, ya que si hay beta el año que viene, es posible que el juego no salga el año que viene y eso me sería bastante triste a mí, porque yo realmente pensaba que el juego podría llegar a salir el año que viene. A lo mejor no es así, a lo mejor la beta llega a principio de año y el juego sale al final del año, quién sabe, ojalá que así sea. Aunque la lógica de la beta es que también el juego ya está en un buen estado como para que la gente lo pruebe, significa que no creo que esté tan lejos de la salida. Al menos esta beta y al menos en este caso. Pero bueno amigos, lo que sí quiero hacer es pedirles a ustedes que ustedes sugieran qué va a pasar con el juego. Ustedes piensan que el año que viene vamos a tener una beta. Ustedes piensan que puede llegar a salir este año la beta. Yo lo creo muy poco probable, pero quién sabe. A lo mejor ustedes tienen otra opinión. Piensan que el juego se va a retrasar otra vez. Piensan que el juego va a salir 2024, 2025, la beta en 2024. Quién sabe. Espero sus comentarios porque realmente me gustaría leerlos. Y bueno muchachos, espero que les haya gustado el vídeo. Lamento la tardanza en este. Yo quería subir un vídeo mucho antes, pero desgraciadamente me pesqué un resfriado, tuve fiebre bastante jodido. Entonces no tenía ganas de grabar simplemente. Pero ahora que estoy a full, no sólo va a salir este vídeo, sino que tengo preparado ya dos vídeos más que son bastante jugosos en información, porque ha habido información nueva señores. No sólo esta, y la vamos a cubrir en un próximo vídeo. Adiós.